En el video de hoy les quiero hablar acerca de cómo ampliar ustedes mismos la RAM de su equipo, en este caso de su equipo portátil. En este video vamos a hablar de la Lenovo y de APAT 320 y el proceso que ustedes tienen que hacer es muy sencillo para abrirla y que ustedes mismos amplíen su memoria RAM. Seguramente que como a muchos de ustedes y a muchos de nosotros les ha pasado y más en estos días que estamos haciendo trabajo a distancia, teletrabajo o home office como se conoce en algunos lados, se han dado cuenta que sus equipos portátiles o los equipos de cómputo que tenían en su casa no son tan rápidos como ustedes pensaban, se sobrecalientan, en fin, esto tiene diversas alternativas para solucionarse. Lo del calentamiento no vamos a hablar en este video porque eso es netamente limpieza de su equipo, limpieza de su ventilador, un recambio de pasta térmica, entonces no vamos a tocar ese punto. En este video nos vamos a enfocar a cómo actualizar la memoria RAM de sus equipos. Es un proceso muy sencillo y lo único que ustedes tienen que hacer es conseguir la memoria, conseguir un módulo de estos. En este caso, para este tipo de equipos es DDR4. El tipo de factor, la arquitectura de la memoria es DDR4. Entonces tendrán que conseguir DDR4 ya sea de 4 GB o de 8 GB o de 16 GB incluso. Este equipo soporta hasta 20 GB de RAM. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es retirar todos los tornillos de la tapa posterior. Es una tapa de plástico muy sencilla. Vamos a retirar todos los tornillos que nos permitan incluso liberar esto. Esto no es una unidad óptica. Esto es un simple plástico, un simple, como un tipo de Kali. Vamos a ver su uso más adelantito. Pero bueno, retiran todos los tornillos y esto sale inmediatamente. Con el apoyo de una herramienta como esta, lo único que vamos a hacer nosotros es hacer una pequeña palanca desde la esquina. Vamos a introducirla desde la esquina. Si se fijan. Y estos solo son seguros de plástico. Entonces la vamos a llevar recorriendo a lo largo de toda la computadora. Si alcanzan a escuchar, hay un pequeño clic. Esto es muy sencillo. Ahí está. Voltean tantito su equipo. Si se fijan, aquí ya se alcanza a apreciar perfectamente la separación. Entonces bien, ya procedemos a retirar con la mano y con cuidado. Lo voy a hacer volteado para explicarles cada componente que tiene este equipo. Aquí retiramos la tapa. Si se fijaron, no ejercí casi nada de presión. Y pues bien, esto es lo que tiene su Lenovo IdeaPad modelo 320 por dentro. Entonces aquí vemos los componentes principales. Vemos este disco duro mecánico que puede ser reemplazado por un disco de estado sólido. Una unidad de estado sólido que nos va a brindar un desempeño 10 veces superior a un disco mecánico. Esto es la primer pieza reemplazable a destacar. Tenemos un ventilador. Este es al que hay que estarle dando cierto mantenimiento, cierta limpieza, por lo menos cada tres meses. Para que no se acumule polvo y suciedad que hagan que se genere el calentamiento que mencionábamos al principio. Y acá tenemos lo que nos atañe en este video. Tenemos nuestros 4 GB de memoria. Los tenemos integrados a la tarjeta madre, a la tarjeta principal. Y tenemos el slot de expansión. Tenemos solo uno, pero es de agradecerse que tengamos este slot. Entonces, bien, aquí puede ir una tarjeta de 8 GB, de 4, incluso de 16 GB, DDR4. ¿Qué tienen que hacer ustedes una vez que la hayan comprado? Pues simple y sencillamente colocarla. Esto entra en un ángulo de 45 grados. Verifican que todos los contactos estén adentro. Los contactos son esta barrita dorada de pistas de conexión. Esto tiene que estar dentro. Si se fijan, no hay nada de complejidad. No puede entrar así. No debe entrar así. Entra en ángulo. Entonces, ahí entró. ¿Y qué hago a continuación? Presiono hacia abajo hasta escuchar un clic de los dos seguros sujetadores. Y ya está. Eso es absolutamente todo lo que tienen que hacer ustedes. Si ustedes pueden reemplazar este disco, pero eso ya es un nivel un poquito más avanzado, reemplazar este disco por una unidad de estado sólido y volver a cargar o clonarlo o volver a instalar el sistema operativo, es muy recomendable porque es un muy buen equipo. Este es un equipo con procesador Intel Core i3 de 2.06 GHz con un buen desempeño. ¿Y por qué quería hablar de esta pieza más adelante? Porque si bien esta pieza es netamente decorativa, ya no se usan las unidades ópticas. Si es de reconocer a Lenovo que integrara una tarjeta madre con lo siguiente, con un conector SATA, que significa, muchos de ustedes sabrán, que nosotros podemos montar aquí un segundo disco duro y conectarlo. No vamos a usar este, por supuesto, vamos a comprar un Caddy. Un Caddy es una bandeja especial, también plástica, que nos permite montar un disco duro de 2.5 pulgadas e introducirlo, conectarlo aquí para tener dos discos duros. Este equipo tiene esa posibilidad de ampliación. Si bien nos quedaría un poquito más pesado, es una buena inversión como equipo con capacidades de expansión. Comentarles un punto nada más. Si ustedes tienen este equipo ahorita y están batallando para instalar la última actualización de Windows 10, la 1909, esto se debe al driver de Bluetooth. Este driver no es compatible. El driver de Bluetooth que posee este equipo, muy sencillo de solucionar. Hay que meterse a la página de Lenovo. Voy a dejar el link en la descripción del video. Hay que meternos a la página y actualizar los drivers. Para esto Lenovo tiene dos posibilidades. La antigüita, que bajemos driver por driver y lo vayamos instalando. O una solución de actualización automática que va a descargar una pequeña app. La va a descargar a nuestro sistema y va a analizar nuestra tarjeta. Y no solamente va a descargar el driver de Bluetooth. Va a descargar los drivers que tengan pendientes y que necesiten ser actualizados para ser totalmente compatibles con Windows 10 versión 1909. Entonces bien, me quise ir rápido. Por mi parte esto es todo. Una vez que ustedes han puesto su memoria, no queda más que volver a la posición nuestra tapa plástica posterior. Atornillarla. Esto entra a presión. No tienen que hacer mucha presión. Y eso es absolutamente todo. Devolver nuestra bandeja. Ya sea que ustedes no hayan hecho el cambio de Kadi. Simplemente la devolvemos. Y volvemos a atornillar absolutamente todo. Eso es todo el proceso que ustedes tienen que hacer. Vamos a verificar ahorita. La prueba de fuego, siempre digo. La prueba de fuego es que prenda, que cargue. Eso querría decir que reconoció perfectamente nuestra memoria. Y ahí tenemos. Entonces, esos 4 GB que traía de stock los hemos llevado en este momento a 8. ¿Y por qué a 8? Bueno, porque el cliente así lo requirió. Aunque aquí tengo una de 8 GB que bien pudo haberse ido a 12. Entonces bien, eso es todo por este video. Quiero hacer hincapié en una cosa. La serie Lenovo y de APAT no necesariamente tiene que ser 320. Puede ser otro modelo. Se apertura de la misma manera. Se quitan los tornillos de la parte posterior y se levanta la tapa plástica. Y se cierra de la misma manera. Y todos, en su mayoría de esta serie, de APAT, traen un solo slot para actualización de memoria RAM. Entonces bien, por mi parte eso ha sido todo. Aquí ya está cargando el sistema. Entonces, bien. Si te gustó el video, regálame un like. Y si te suscribes, me estarás apoyando mucho a continuar creciendo en el canal. Entonces, por mi parte eso ha sido todo. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.